Capítulo 37 Cuando los estudiosos de los platillos llegaron a la encrucijada, las circunstancias le resolvieron a Hunter el problema de escoger qué ruta seguir. La entrada a Muloyande estaba bloqueada por tres brunidos coches de lujo de moderno diseño, aunque totalmente cubiertos de barro. Sus ocupantes los habían abandonado y estaban reunidos para discutir probablemente qué dirección tomar en la carretera de montaña de Mónica. Aunque algo embarrados como sus coches, tenían también un pulido aspecto de cosa de lujo, gente de Malibu probablemente. De modo que ir a Muloyande llevaría tiempo, y Hunter consideraba que su pequeña caravana de dos vehículos no lo tenía en abundancia como para perderlo, pues los coches que los perseguían desde el valle y la ruta 101, después de haberse demorado en una barahonda invernal de aceleraciones y bocinazos, estaban por fin alcanzándolos. La carretera de montaña de Mónica recorría allí un kilómetro entre las alturas centrales ennegrecidas por los incendios de las montañas de Santa Mónica. El corvete y el camión apenas habían recorrido la mitad de la ruta cuando dos coches deportivos atestados giraron por la última curva, y tras ellos aparecieron otros más. Hunter disminuyó la marcha del corvete e hizo señas al camión de que se adelantara. Nixon recordó las instrucciones y pasó con el motor rugiente a su lado. Hunter alcanzó a ver las caras ceñudas de los hombres que viajaban en la parte trasera del camión, Fulby, Pop, Dodge y Wachtowicz. Incheat, agachado con el último rifle que les quedaba. Las mujeres que iban en el coche con Hunter guardaban un tenso silencio. Anne, junto a él, abrazaba fuertemente a su madre. Hunter tuvo otra visión fugaz de caras, esta vez las de la gente de Malibu, de pie junto a sus coches caros, con aspecto sorprendido y más bien apenado, como si dijeran, que malos modales, pasar así a nuestro lado sin siquiera hacer un saludo con la mano, y en estos tiempos catastróficos en los que mantenerse unidos es un mandamiento. Hunter no les deseaba precisamente nada malo, pero si tenía esperanzas de que distrajeran y demoraran un poco el enloquecido tránsito que venía persiguiéndolos desde el valle. Cuando oyó los frenos tras él y luego un disparo, los labios se le estiraron en una mueca que expresaba media satisfacción y a medias culpa. El camión de Ixon estaba desapareciendo por la primera de una serie de curvas cerradas ascendentes que Hunter recordaba por el viaje del día anterior. Frunció el entrecejo y se esforzó por ver adelante, con el sol poniente verde blancuzco en los ojos, y empezó a buscar una cierta configuración del camino que también recordaba el día anterior. La encontró en la segunda de las curvas, un montón de grandes piedras en el interior de una curva en forma de U. Se detuvo bruscamente algo más lejos y bajó del coche de un salto. Signo de exclamación abierta a la pistola de impulsión. Le gritó amargo. La cogió y trepó por la empinada cuesta carbonizada que aún olía quemado, hasta que estuvo detrás de las piedras. Las apuntó con la pistola y disparó. Durante los dos primeros segundos tuvo miedo de que no se movieran y que la última carga se hubiera perdido inútilmente, pero luego rodaron rozándose y entrechocándose y se despeñaron ruidosas cuesta abajo hasta golpear por fin pesadamente con un ruido sordo sobre el asfalto. Se abalanzó tras ellas y miró hacia abajo a través del polvo que subía para ver si era necesario un nuevo disparo de ajuste, pero bloqueaban el camino perfectamente. Desde arriba llegaron lejanos aplausos y el levantar la vista vio al camión que avanzaba por un sendero dos vueltas cerradas más arriba. Volvió corriendo al coche. Antes de arrojarle la pistola gris a Margo, examinó velozmente la escala en la empuñadura y vio que en ella había un algo de violeta. Al poner el coche en marcha, oyó el chirrido de unos frenos detrás de ellos y gritos de furia. Ann dijo. Esa gente ahora no podrá utilizar este camino, ¿no es cierto? Nadie podrá utilizarlo, querida le contestó Rama Jovan. O así lo esperamos al menos intervino Margo, algo sarcástica, desde el asiento trasero. Fue un buen trabajo, Ross. Una verdadera barrera de orilla a orilla aseguró él, cortante. Será necesario recurrir a una grúa para mover dos de esas rocas. Ann insistió. Me refiero a esa bonita gente parada al lado de sus coches junto a la que pasamos. Tenían su propio camino, aquel por donde vinieron dijo Hunter con aspereza. Tuvieron la oportunidad de la vuelta y utilizarlo para irse. Si no lo hicieron, bueno, fueron unos malditos tontos esos ricos hijos de puta. Ann se apartó de él, acercándose más a su madre. Se maldijo a sí mismo interiormente por desahogar sus sentimientos como una niña. Doc no había sido así. El profesor Hunter hizo absolutamente lo correcto. Ann intervino Wanda con complacida seguridad desde el otro asiento trasero. Un hombre siempre tiene que pensar primero en las mujeres que están a su cargo y en su seguridad. Rama Juan le dijo suavemente Ann. Los dioses siempre tuvieron el problema de cómo utilizar sus armas mágicas, querida. Figura en todos los mitos. Hunter, con los ojos que le ardían fijos en el camino serpenteante, tuvo deseos de decirles a los dos que se callaran, pero se las compuso para no hacerlo. Transcurrieron por lo menos unos 20 minutos antes de que alcanzaran al camión. Lixon se había detenido junto a otro camino lateral. Dice a Vandenberg y gritó, señalando un cartel que había más adelante, cuando llegó a su lado del corbete. Supongo que es más directo a Vandenberg a través de las colinas. Como creo que vamos ahí en busca de ese tal Opel y todo eso, deberíamos cogerlo, según pienso. Así nos ahorramos esos kilómetros a lo largo de la autopista costera. Hunter se puso de pie en el asiento. El camino lateral parecía estar bien, al menos su primera parte estaba asfaltada como aquel por el que venían avanzando. Pensó durante un par de segundos. En ese momento, un sonido grave pero suave como un suspiro llegó hasta ellos desde el sureste. Ninguno de los estudiosos de los platillos tenía el diccionario que lo habría traducido como la desaparición, tres horas y media antes, del Istmo de Rivas, de Don Guillermo Walker, y de José y Miguel Araiza. Hunter negó con la cabeza y dijo en voz alta. No, seguiremos por la carretera de montaña de Mónica. Pasamos por ella ayer y sabemos perfectamente que está en buen estado. No hay derrumbes ni nada de eso. Un nuevo camino es una incógnita. Signo de interrogación abierta si? Comentó Ixon. Veo que finalmente has seguido mi consejo y utilizaste la pistola de impulsión para bloquear esos chiflados. Si, lo hice fue todo lo que se le ocurrió decir a Hunter, y no lo dijo de buen grado. Y además está la marea, como me lo recordó de chisillo diciendo Ixon. En la autopista costera tendremos que preocuparnos por ella. Si llegamos antes de la puesta de sol, no habrá problemas. La marea baja es a las 5 de la tarde le dijo Hunter. Es decir, si las mareas se atienen al viejo ritmo, como venían haciéndolo hasta ayer. Si, si dijo Ixon. Donde quiera que lleguemos a la costa, tendremos que afrontar las mareas respondió Hunter. A ver, tenía ya los nervios de punta. Vamos, pongámonos en camino ordenó. Yo tomaré la delantera desde aquí. Se sentó y condujo a lo largo de la carretera de montaña de Mónica. Al cabo de un rato, Margo dijo como para consolarlo. Ixon te está siguiendo. Signo de exclamación abierta que se cuide mucho de no hacerlo. Le dijo él. Durante 40 horas el errante había estado provocando mareas más y más altas, no solo en la corteza y los mares de la Tierra, sino también en su atmósfera, una marea de calor cuatro veces mayor que la diaria producida por el calentamiento del aire por el sol. También los volcanes y la evaporación de las zonas de las mareas desusadamente acrecentadas habían contribuido a la alteración sin precedentes del estado del tiempo durante el día siguiente. En el aire perturbado se estaban produciendo vorágines. Se preparaban tormentas. En el Caribe, frente a las célebes y en los mares del sur de la China se estaba levantando un viento como jamás se había observado antes en la Tierra. El príncipe Charles avanzaba audaz impulsado atómicamente hacia el sureste junto al puerto de Cayena. Con su oscura silueta recortada sobre una salvaje puesta de sol, el cabo de Orángel indicaba al gran barco que estaba pasando junto a la desembocadura del río Oyapoque y acercándose a la del Amazonas. El capitán envió mensajes a los cuatro capitanes insurrectos rogándoles que se dirigieran mar adentro, hacia el sur del Atlántico. Los mensajes fueron desoídos. En una de las zonas no castigadas por los vientos del errante, Wolf Loner intentaba divisar a través de la cubierta de nubes gris el rafepoento el cabo Ann, o siquiera el parpadeo TAM o del faro de la recife de Minoto el sobrio relampagueo doble de seis segundos del faro de graves en el puerto exterior de Boston. Sabía que debía de estar acercándose al fin de su viaje, pero había observado basuras y extraños despojos que pasaban flotando junto al Endurance. No sabía que estuviera tan cerca de Boston. Sin embargo, no había otra cosa que hacer que mantener la vigilancia y seguir navegando. Barbara Katz cogió el pequeño telescopio y subió a lo alto del ruiz para examinar los alrededores sobre las copas de los bosques de mangles que se extendían a cada lado del estrecho camino atestado de despojos dejados por la marea. Solo se podía ver un último destello amarillento de la puesta de sol, reflejado por las nubes que avanzaban rápidamente empujadas por un frío viento que soplaba desde el sureste. El tiempo había cambiado completamente en los últimos 20 minutos. Esther asomó la cabeza desde la parte trasera y susurró, «Deje de hacer ruido ahí arriba, señorita Barbara. Está perturbando la poca vida que le queda al señor K». Ellen estaba agachada alcanzándole herramientas a Benji, que se hallaba bajo la parte trasera del coche tratando de librar la parte interior de la rueda izquierda de un largo trozo de alambre que de algún modo había atrapado y se le había enrollado alrededor, una vuelta tras otra, y que solo había sido advertido cuando la rueda quedó atascada. Benji salió arrastrándose de espaldas y se puso en cuclillas junto a él. Después de respirar hondo y haber descansado la cabeza en las manos un ratito, la sacudió y dijo, «No sé si podré quitarlo. No tengo las pizas adecuadas y el alambre es muy sólido. Debe de haber dado 200 vueltas alrededor de la rueda». Para Barbara, que examinaba los alrededores desde el techo e intentaba mover los pies tan poco como le fuera posible al afirmarse contra el viento, lo asombroso era que Benji hubiera logrado hacer marchar el coche después de haber estado estandegado, y que hubiera podido avanzar durante una hora hacia el norte resbalando, salpicando, petardeando, antes de que se presentara esta nueva dificultad. Esther se asomó para decir con dureza. «Será mejor que lo quites, Benji. Esta es la región más baja en la que hayamos estado, y esos arbolitos retorcidos no sirven para mirar. Es, no creo que pueda. No en menos de dos o tres horas, de cualquier modo». Signo de exclamación abierta e llamó Barbara con voz excitada. «Camino abajo, a no más de un kilómetro, ve sobre la copa de los árboles un triángulo blanco. Creo que estamos salvados». «Signo de interrogación abierta de qué puede servirnos un triángulo blanco, muchacha?» Preguntó Esther. Benji dijo Barbara, «¿Crees que podría hacer una camilla para el señor K y cargarlo un kilómetro?» Bueno le contestó él, «Creo que todo lo demás ya lo he hecho». Vagobun estaba hundido hasta las pantorrillas en un fondo barroso que apestaba a pescado y cavaba frenético con una corta pala de infantería. De vez en cuando dejaba la pala y escarbaba en el lodo en busca de algo pequeño y recubierto de limo que arrojaba sin previa inspección a una bolsa de tela y seguía luego cavando. Tenía ronchas producidas por medusas en las piernas y su mano izquierda estaba dolorosamente hinchada tras haber sido atrapada por una concha, pero no prestaba atención a estas lastimaduras, aunque de vez en cuando se detenía un momento para golpear rincoroso con la pala algún gusano de aspecto siniestro o apartar algún cangrejo verde que se acercara demasiado. Estaba cavando casi en el centro de un rombo de agudos extremos de 20 metros de largo por 6 de ancho, intermitentemente bordeado de negra madera podrida en la que había incrustadas conchas y corales. No podía ser el lodo de oro, pero por cierto parecían ser los restos de un barco muy antiguo. A 15 metros, Joderun estaba inclinado sobre la tapa de una escotilla del Machan Lumpur trabajando furiosamente con un inflador de bicicleta. El inflador estaba conectado a una balsa salvavidas de brillante color naranja de la que solo una cuarta parte estaba llena de aire. Dos pequeños cilindros anaranjados arrojados a un lado contenían el gas que debía haber inflado la balsa sin esfuerzo, pero que no lo había hecho. Otros 15 metros más lejos, el Machan Lumpur ya hacía de lado mostrando su fondo lamentablemente rumbrado y cubierto de algas. El sol que acababa de salir proyectaba de modo intermitente la sombra grotescamente alta de los dos hombres y el pequeño vapor sobre el fondo abandonado por la marea del Golfo de Tonkin, iluminaba al errante, que se ponía por el oeste mostrando la faz de cabeza de toro que Bagongu llamaba Besar Sapi, Gran Vaca. Nubes desgarradas se dirigían hacia el norte con frenética velocidad, empujadas por un viento que gimía en torno al derrumbado tigre del lodo. Una súbita ráfaga acogió a Coderuné por sorpresa y lo hizo trastabillar y resbalar en la plataforma no demasiado estable sobre la que estaba bombeando. Bagongu hizo una pausa, con los codos apoyados en las rodillas, y jadeó para recobrar el aliento. Luego se gritó a sí mismo lecas, lecas. De modo recriminatorio y empezó a cavar otra vez. Su pala sacó un ángulo de hierro forjado, carcomido por el mar, que pudo haber pertenecido a un armario, eso le sirvió de estímulo para trabajar aún más deprisa. Coderuné gritó con severidad. Es mejor que dejas de revolver estiércol en busca de botín, sobat, y traigas algo de comida y agua fresca del lumpio ni vengas a echar una mano con este maldito inflador. Cuando llegue la marea se comportará como una perra asquerosa y el viento la traerá más deprisa, y entonces todos los lobos de oro del mundo no nos servirán de nada. Ni siquiera un dingo de platino. Pero todo lo que Bagongu respondió fue lecas, lecas. El pequeño malayo cavaba y escarbaba, el gran austrañano bombeaba, las densas nubes iban más deprisa entre la tierra y el sol, que acababa de salir, y el viento silbaba con fuerza. Barbarcaz gritó por encima del viento. Signo de exclamación abierta allí está. El mismo relámpago que iluminó las ramas de los mangles dando latigazos contra las veloces nubes oscuras también reveló el triángulo blanco de la proa de un velero que sobresalía por lo menos 5 metros entre dos de los árboles que crecían a su alrededor. Barbarcaz cambió el pesado termo a la mano izquierda, pasó la gran linterna a la derecha y la encendió mientras avanzaba hacia los árboles bajo la proa. Se veía la profunda quilla encajada entre las ramas inferiores de tres de los mangles. Benji depositó a KKK, envuelto en su manta, sobre el camino. Esther y Ellen dejaron las maletas en el suelo y se arrodillaron ansiosas junto al viejo. Benji alcanzó a Barbarca. Estaba jadeando. Ilumínelo, el casco logró decir. Se abrieron camino entre la maleza, iluminando con la linterna a un lado de la quilla y luego el otro. Barbarca logró leer el nombre del barco, Albatros. No parece tener ningún agujero, dijo Benji al cabo de un rato, hablándole a Barbarca cerca del oído. Aunque supongo que el mástil debe de haberse quebrado y solo ha de quedarle un pedazo. De lo contrario lo habríamos visto. Creo que flotará con la marea. Quizás esté demasiado encajado, aunque no lo creo. Pude trepar a las ramas y luego tengo esto para ayudarla a subir. Tocó la cuerda que llevaba enrollada sobre el pecho. El viento amagnó un poco y Benji aprovechó para formar una bocina con las manos en torno a la boca y gritar. ¿Signo de interrogación abierta y alguien a bordo? El viento se mantuvo en silencio un par de segundos más, y cuando volvió a soplar con fuerza, Benji dijo. Me parece oír un gemido, diferente al del viento. También lo contestó Barbarca, que trataba de convencerse de que los dientes le castañeteaban por el frío. Dirigió la luz de la linterna directamente hacia arriba. ¡Oh, Dios mío! Asomada sobre la borde de la embarcación, en el centro del haz de la linterna, había una pequeña cara blanca furiosa con la boca abierta de par en par. Signo de exclamación abierta es un niñito. Exclamó Benji. Prepárate para cogerlo, Benji dijo Barbarca. Signo de exclamación abierta es un bebé. Chilló Ellen, que venía tras ellos. Le hizo una señal con la mano a la pequeña cara llorosa. Quédate ahí arriba, pequeño. No te cagas. Ya vamos. Sayarys y Hakeles se encogían ante las ráfagas producidas por los grandes rotores que les batían la ropa y los hacían entrecerrar los ojos y que agitaban salvajemente la llama que habían encendido con carbón en la bandeja de la parrilla como señal de S.S. Había anochecido, pero estaba claro, y los rayos dorados y purpúreos del errante, que mostraba la faz de dinosaurio, titilaban en las ondas negras que estaban casi al mismo nivel que el pato del ático y, ocasionalmente, arrojaban espuma sobre él, pero el viento producido por los rotores la rechazaba. El gran helicóptero ocultaba el cielo gris sobre sus cabezas, y sus rotores recortaban círculos oscuros en él. Una blanca escalera de cuerda bajo serpenteante hacia ellos y una voz estentórea gritó. Signo de exclamación abierta solo tengo espacio para uno más. Hake asió la escalera con una mano y trató de coger a Sayarys con la otra, pero las llamas estaban ya alcanzándolos, y cuando Sayarys intentó esquivarlas, derribó la bandeja de la parrilla delante de ella. El combustible caliente siseó al dar contra el agua y se elevó una cortina de humo ardiente y enceguecedor que la hizo retroceder. Un instante después todas las llamas habían desaparecido, pero la escalera empezó a arrastrar a Hake. Él se volvió y aferró el último peldaño con ambas manos y se dejó izar. Sus pies rozaron el suelo del patio. Un instante después se soltó y cayó hecho una pelota junto a la bala ostrada mientras las ondas espumosas la habían a su alrededor. El helicóptero descendió violentamente. Las ondas se agitaron ante los rotores, que casi las tocaron. La escalera cayó del helicóptero y flotó en el agua como el esqueleto de un cempies gigante. El helicóptero se elevó y partió sin una palabra más. Hake se puso de pie y miró cómo iban disminuyendo sus lucecitas en el cielo. Sayi se le acercó por detrás. Signo de interrogación abierta ¿Por qué te soltaste, Hake? Tenía miedo de golpearme las espinillas contra la bala ostrada contestó disgustado consigo mismo. No pude evitarlo. Ella lo abrazó fuerte. Capítulo 38 Cuando Hunter iba conduciendo lentamente el corvette colina abajo hasta la próxima antes de entrar a la autopista costera, el sol esmeralda se ponía sobre el horizonte acuoso, pero todavía brillaba lo bastante como para iluminar lo que parecía una nueva playa de unos mil metros que se extendía más allá de la vieja hasta el borde del mar en calma. Les sonrió a los demás a su alrededor sin que sus nervios se vieran afectados por el espectral aspecto que les daba la cara iluminada de verde. Tuvo el infantil impulso de gritarle a Ixon que venía detrás en el camión, ¿Qué te dije? Nunca estuvo más baja la marea, o casi. Dí en el clavo. Mira, mamita dijo Ann, una vid que crece en medio del camino. No podía ser eso, Hunter lo sabía, pero debía de ser alguna especie de restos vegetales, quizá una rama desgarrada por la tormenta de la noche anterior y llevada ahí por el viento. Se oyó un ligero ruido, como si las ruedas del corvette hubieran aplastado algo sobre el camino. El coche se deslizó un poco y luego se enderezó, disminuyendo la marcha. Hunter lo hizo todo automáticamente, pues, como los demás, tenía la atención centrada en el extraordinario descenso que había experimentado el mar. Un kilómetro parecía ahora una gruesa subestimación. Se sintió en un principio asombrado, luego fascinado y por último sencillamente espantado. El descenso por la colina hizo que la puesta de sol resultara más veloz. La luz verdosa se volvió lóbrega. Aunque el mar se hallaba muy lejos, su olor resultaba fuerte y hielo hondo. No soplaba viento y, con excepción del ruido de los dos motores, reinaba un silencio general. No pasaban coches por la autopista costera, observó para sí, y solo entonces se dio cuenta de que la parte estúpida de su mente había estado esperándolos. Empezaron a descender la última colina. Una vez más el coche resbaló una fracción de terreno, y en esta ocasión Hunter cambió a primera cuando lo enderezó. No recuerdo esa casa en ruinas dijo Rama Johan pensativa. Y yo no recuerdo ese viejo bote ahí fuera en el campo dijo a su vez Margo desde el asiento de atrás. Hubo un súbito chillido. Mirad esas aves blancas que picotean en la ladera observó Wanda con voz aguda. Vaya, creo que son gaviotas. Aquí viene otra vid y formó Anne. No, dos, oh, y un pez. Al oír esa palabra el horror se apoderó de Hunter y la escena a su alrededor se convirtió en una pesadilla, aunque por el momento no sabía del todo por qué. Había algo espantosamente obvio que su mente se negaba a reconocer. Ixon estaba tocando la bocina detrás de él. ¿Querría adelantarlo muy lecio? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro bocinazos significaban algo, pero no recordaba qué, porque ahora se daba cuenta de que el horror provenía de la ilusión de que estaban viajando bajo el mar, el silencio, la alobre y la luz verdosa, el camino negro que iba convirtiéndose imperceptiblemente en una suave cuesta legamosa, el lidor a pescado, y un pez, las algas que estallaban al pasar entre las dos vides. Cuatro significa detenerse, había dicho Doc. Instantáneamente, pero con suma cautela, Hunter frenó. Al principio, el coche disminuyó apenas la velocidad. Luego, gradualmente, fue deteniéndose, girando sobre sí mismo a pesar del esfuerzo de Hunter por mantener el control desde el volante, y si se detuvo finalmente fue porque sus ruedas se encallaron en unos montículos de lodo formados sobre la suave película cenagosa de unos tres centímetros de espesor en que se había convertido el camino. Bueno, miró la ruta hacia atrás, simplemente porque el coche había dado casi una vuelta entera, y vio el camión, verde a los últimos rayos de sol, detenido a poco más o menos quince metros atrás. Las manos le temblaban sobre el volante y el corazón le palpitaba deprisa. Fue Rama Jovan la que expresó en palabras lo espantosamente obvio. Dijo de modo bastante natural. Debemos de haber dejado atrás la línea de la marea alta hace ya cuatrocientos metros. Eso era lo que le ponía en tensión los músculos y le hacía latir el corazón, advirtió Hunter y al advertirlo, empezó a calmarse, sencillamente la idea de que una gran masa de agua salada de varios metros de altura lo había cubierto todo ahí hacía solo seis horas y se había retirado dejando vestigios de su vida, de su terreno y de sus despojos marinos, la misma agua salada que estaría de nuevo allí dentro de otras seis horas. La idea de que las mareas de unos pocos centímetros descendían ahora por debajo de las plataformas submarinas continentales y volverían a precipitarse otra vez hasta cubrir los pies de las montañas. Las mujeres lo estaban tomando con una calma incomprensible, pensó. Le habría parecido más natural que se hubiesen puesto a gritar. Ibson, Dodzi, Wachtowicz y Seat habían bajado del camión y estaban acercándose. Caminaban de manera extraña, con las piernas rígidas y los codos hacia afuera. Aunque, claro, el camino cubierto de una capa de barro debía de estar muy resbaloso. Ibson y Dodzi se detuvieron a su lado mientras los demás siguieron adelante. El hombrecito dijo mirando hacia el mar. Es. Y las palabras, evidentemente, le faltaron. El último fragmento de sol verde desapareció tras el horizonte, pero todo el cielo permaneció de sí mismo color, pálido como una ola transparente hacia el oeste, oscuro como un bosque hacia el este. Se oía un latido rítmico, y Hunter se dio cuenta de que el motor del Corvette todavía seguía funcionando. Giró la llave de contacto y apagó el motor. Solo entonces advirtió que todos los demás debían de estar tan atónitos como lo estaba él. Un par de minutos más tarde, todos estaban reponiéndose del sobresalto. Casi todos habían abandonado los coches y se mantenían erguidos con cautela sobre el lodo. Wachtowicz y Seat caminaban con dificultad colina arriba. Los pantalones de este último estaban cubiertos de barro y sus zapatos no eran más que grumos de cieno. No es posible conducir un coche por ahí, señor Hunter dijo animoso. Hay 30 centímetros de espesor en la autopista. Wachtowicz sintió enfático con la cabeza. El muchacho avanzó más que yo afirmó. Miren su aspecto. Y todo eso ha sido depositado en solo tres mareas altas dijo el hombrecito sacudiendo la cabeza. Asombroso. No hay nada que podamos hacer. Murmuró Hunter con amargura. Tendremos que volver y coger ese otro camino con el cartel que indicaba que conducía a Vandenberg. Miró a Ixon, tenías razón. Ixon hizo una señal de asentimiento y examinó las ruedas embarradas del corvete. Creo que puedo sacarte de esto dijo. Tengo una cuerda de remolque, y donde me he detenido la capa del oe es mucho más delgada y está casi seca. Cuento con una atracción bastante buena. Y tengo cadenas si las necesito. No quiero ser un pájaro de mal agüero dijo el hombrecito, pero cuando volvamos corremos el riesgo de toparnos con esos jóvenes imbéciles del valle. Ixon se encogió de hombros. Ese es uno de los riesgos que tenemos que correr. No hay otro camino. Bueno, esperemos que el bloqueo que les interpuso Ross los haya detenido y se hayan dirigido a Malibu. Iré en busca de la cuerda de remolque. Margo le dijo a Hunter. Hay solo 6 kilómetros hasta Vandenberg. ¿No podríamos ir caminando? Aún teniendo en cuenta el barro, no nos llevaría más de unas pocas horas. Hunter le dijo en un áspero susurro. Usa la cabeza. En menos de unas pocas horas la autopista costera estará bajo las aguas. Aún este sitio estará a 15 metros de profundidad o más. Oh, me estoy poniendo estúpida suspiro Margo con cansancio. Me gustaría. Pero no dijo que. Él preguntó, más bien con amargura. ¿Signo de interrogación abierta ya no resulta tan divertido vivir en la nueva realidad librada a ti misma? Ella lo miró. No, Ross dijo, ya no lo es. El hombrecito interrumpió. Y cuando se trate de andar, debemos recordar que tenemos que cargar a Ryan. No me gusta su estado, Ross. Le he dado todos los barbitúricos que debía, según creo. Se quedó dormido tan pronto como el camión se detuvo, pero probablemente se despierte cuando arranque otra vez. Sufre fuertes dolores. En ese momento, Pop se acercó ranqueando. Señor Hunter dijo, ya no puedo soportar seguir viajando en la parte trasera del camión. Estoy molido. Hunter estaba por responderle con dureza cuando Ida dijo. Puedo ocupar mi sitio en la cabina. Vosotros los hombres no sabéis cómo cuidar del señor Anxi. De cualquier modo, ese es mi trabajo. Nixon arrojó el extremo de la cuerda de remolque. Átala a la parte delantera. Le indicó a Hunter. Hunter, signo de interrogación abierta. ¿Crees que puedes hacerlo? Yo haré, dijo Gohto Wicks, cogiéndola primero. Me imagino que el corbete se está quedando sin gasolina, le dijo el hombrecito a Hunter. Así es, señor Dood gritó en junto a su madre. Estaba mirando la aguja e indicaba Cío. Iré en busca de una de las latas de reserva, dijo el hombrecito. Hunter asintió con la cabeza. Se sentía a la vez furioso e impotente. Todo el mundo lo reemplazaba. Doc habría encontrado algo gracioso que decir en esta situación, pero el mera Doc. Miró a Margo, que a su vez miraba el mar distante, y sintió un torbo deseo. Sai y Harris y Hake Leser, envueltos en una manta, se sostenían cogidos por los podios para contar con más seguridad en el reborde bajo del tejado del ático. A medio metro del alero, hacia abajo, las ondas brillaban ricamente con los reflejos del errante, en su faz de ojo de aguja, que Hake llamaba alternativamente la mano que aprieta por la serpiente enrollada, y pastel en el cielo por el huevo roto. Y pensamos que podríamos hacer una comedia con esto, dijo Sai suavemente. Si repitió Hake como un eco, pensamos que podríamos montar un espectáculo calosal. Pero estábamos pensando todavía puertas adentro. Sai miró a su alrededor las aguas negras sobre Manhattan y las pocas torres que ahora asomaban aquí y allá. Imagina, algunas tienen todavía la luz encendida, comentó. Motores de gas en los terrados, explicó Hake, o quizá baterías. Signo de interrogación abierta, ¿cuál es ese ahí abajo? Preguntó Sai, ¿el edificio Sinjero, el Irving Trust? Signo de interrogación abierta, ¿qué puede importar? Pero quiero recordar exactamente, o por lo menos saber exactamente, si no me es posible recordar. Olvídalo, sal. Mira, he traído una botella de Napoleón. ¿Qué te parece un trago? Eres un encanto, dijo ella, tocándole la mano fría ligeramente con la suya, que no estaba más caliente. Y luego cantó muy suavemente, como para no perturbar las ondas que venían subiendo. Oh, yo soy la chica del arca de Noé y tú eres mi Naufragor Rey. Nuestro amor no es tan grande como un guiño ni un solo pelo de un bisón de plata. Pero te has quedado conmigo y me diste un trago, nuestro amor es algo muy grande. Richard Villar y Vera Carisley hacían a cierta distancia el uno del otro sobre el heno verde que habían encontrado en un pequeño establo en lo alto de las colinas Malvern. Richard pensaba inquieto, anoche paja, hoy heno. Paja, sin semilla y seca, para la muerte. Heno, agrio y dulce, para la vida. El errante brillaba sobre ellos desde el oeste, una vez más con la faz de la X borrosa. El planeta se estaba volviendo tan espantosamente familiar como la faz de un reloj. Unos tres cuartos de hora atrás, Vera había dicho, mira, son las de media. No hacía frío. Soplaba una brisa casi cálida desde el suroeste, espectral, falta de naturalidad, inquietante. Bien se habría podido pensar que presenciar como penetraba el sebe como un taladro en el valle, empujado por la marea, como un muro blanco desmoronado por la ruptura del octavo sello del apocalipsis, fatigaría por completo los sentidos. Pero, como lo estaba comprobando Richard ahora, no es así como se comportan los sentidos. Esperar lo casi inimaginable solo los vuelve más agudamente vívidos. O quizás era solo que estaban los dos demasiado fatigados, demasiado doloridos por las toxinas del cansancio como para poder dormir. Vera le había contado antes su historia. Una mecanógrafa londinense que había sido rescatada del techo de un edificio de oficinas durante la segunda marea alta y había llegado al valle del Severn en un pequeño bote de motor navegando por las altas mareas, mientras Richard cabinaba penosamente y viajaba a dedo por las barrosas mareas bajas, solo para encontrarse varado en el borde de la oleada cerca de Derurst. Ella era la única entre los que venían en el bote que había sobrevivido, según creía. Hacía un momento, Richard le había pedido que contara su historia con mayores detalles, pero ella había protestado que estaba demasiado cansada. Después de escuchar los ruidos parásitos de la radio de transistores por un rato, Richard había dicho. Tira eso. No lo hizo, pero la apagó. Ahora estaba diciendo suavemente. Oh, nunca dormiré, nunca. Mi mente se acelera más y más. Richard giró sobre sí y le puso suavemente el brazo en torno a la cintura con su cara sobre la de ella, luego refiló. Adelante dijo ella mirándolo con una sonrisa extrañamente amarga. ¿O tienes píldoras para dormir? Richard pensó por un momento, luego dijo de manera más bien formal. Aunque las tuviera, preferiría toda la vida seguir despierto contigo. Ella soltó una risita. Eres tan rígido, dijo. Él la atrajo hacia sí y la besó. Ella tenía el cuerpo tenso y ajeno. Vera dijo él. Luego la abrazó decidido. Como no te cariñoso te llamaré veronal. Ella volvió a soltar una risita, más se reía de él que por la broma, pensó Richard, pero el cuerpo de ella se distendió. De pronto sus dedos se le hundieron en la espalda. Adelante, pruébame le susurró en el oído con voz ronca. Soy un somnífero fuerte, muy fuerte. Barbarcatz se había sentido al principio deprimida al verlo baja y estrecha que era la única cabina del albatros. Pero ahora se alegraba de que tuviera esas dimensiones. Porque significaba que habría siempre una superficie de donde sostenerse cuando el barco se meciera o cabeceara más de lo esperado. Y el hecho de que el techo, ligeramente arqueado, fuera tan bajo, de algún modo lo hacía parecer más seguro. Ya que una ola sólida daba contra él de manera ensordesadora. La cabina estaba totalmente a oscuras, salvo cuando un relámpago resplandecía a través de los cuatro minúsculos ojos de bueyo cuando Bárbara utilizaba la linterna. El viejo cacaca ya hacía atado dentro de una manta sobre una de las pequeñas literas. Esther estaba a su cabecera con el bebé desconocido en brazos. Ellen se había tendido en la otra litera lamentándose y vomitando por efecto del mareo, mientras Bárbara se apretaba contra el pie de esa litera. Como Esther lo hacía en frente de ella. De vez en cuando Bárbara palpaba a través de una trampa abierta en el tablado del suelo para comprobar si había agua. Hasta el momento no había sido mucha la que había entrado. El albatro se había casi fozobrado antes de que la marea precipitada hacia el oeste lo hubiera liberado de los mangles que lo sujetaban. Luego, un árbol más alto por poco no lo tumba. Después había sido más bien divertido, hasta que las olas de la tormenta se hicieran tan altas y tan salvajes que todos, salvo Benji, se habían visto obligados a bajar a la cabina. Después de un prolongado silencio es decir, después de escuchar prolongadamente nada más que el llanto del bebé, el crujir de los maderos, y las olas y el viento quedaban contra el barco, Bárbara preguntó. Signo de interrogación abierta ¿Cómo está el señor K, Esther? Murió hace un ratito, señorita Bárbara replicó la otra. Kaya, ahora, niño, ya te has bebido tu leche enlatada. Bárbara digirió la información. Al cabo de un momento, dijo. Esther, quizá deberías envolverlo en algo y ponerlo adelante. Hay sitio bastante, y tú deberías tenderte en esa litera. No, señorita Bárbara replicó Esther muy decidida. No queremos correr el riesgo de que la cadera se le vuelva a romper o algo por el estilo. Se encuentra en buen estado, ahora, salvo que está muerto, y si lo dejamos y hacer en paz, seguirá así. De ese modo tendremos la prueba de que cuidamos de él tanto como fue posible. Ellen se sobresaltó gritando. Signo de exclamación abierta Oh, Dios, hay un muerto en la cabina. Tengo que salir de aquí. Signo de exclamación abierta Quédate acostada, negra loca. Ordinó Esther. Señorita Bárbara, sujétela. No hubo necesidad. Un nuevo acceso de mareo pudo con ella. Un momento después, los movimientos del albatros dejaron de ser tan violentos. Las aguas ya no atonaron sobre el techo de la cabina. Le llevaré un poco de café a Benji, dijo Bárbara. No, no lo haga, señorita Bárbara. Sí, lo haré. Cuando abrió cauterosamente la pequeña compuerta en la parte trasera de la cabina y asomó la cabeza, vio a Benji arrodillado, con las piernas abiertas tras la pequeña rueda. Con su faz de cabeza de toro, el errante brillaba a través de un desgarrón en las nubes. Bárbara salió arrastrándose. El viento la empujaba desde la prueba, pero podía soportarlo, de modo que cerró de nuevo la compuerta, y siguió arrastrándose hacia Benji. Él sorbió el café del pequeño termo que la había llevado y se lo agradeció con un movimiento de cabeza. Ella miró a su alrededor por sobre la cabina. El errante, que se desvanecía de nuevo tras las nubes, solo mostraba con sus últimas luces las olas que, por cierto, se veían cada vez más altas. Creí que se estaba calmando le gritó a Benji por encima del viento. Él le señaló la prueba. Encontré un colchón le gritó a él a su vez, y le até el extremo de una cuerda y el otro a la punta delantera de este bote, y lo arrojé sobre la borda. Sostiene el bote, de modo que esté cabecea ante el viento y las olas, pero se mantiene. Bárbara recordó el nombre que tenía eso, ancla. Signo de interrogación abierta ¿Dónde crees que estamos, Benji? Gritó. La carcajada que soltó galopó en el viento. Signo de exclamación abierta ¿No sé si estamos en el Atlántico, en el Golfo o dónde, señorita Bárbara, pero seguimos estando en la superficie? Sai y Harris y Jaqueles se bajaron del tejado del ático. A pesar de la actividad, estaban temblando de frío. Más allá de la bala ostrada, el nivel de las ondas estaba bajando a un ritmo casi visible. Sai miró la sala a la luz del errante con su faz de mandíbulas abiertas, que ella llamaba Rin Tin Tin. Está todo hecho un desbarajuste dijo. Los muebles están tirados por todos lados. El piano está patas arriba. La alfombra negra ha quedado completamente arrugada, y todos esos cortinajes negros empapados parecen los de una morgue por la que hubiera pasado una tormenta. Ven, busquemos madera que haya dejado la marea o velas o algo con que hacer fuego. Me estoy congelando. Capítulo 39 El errante se puso su máscara de Yin Yang por tercera vez. Durante dos días enteros había atormentado a la tierra con fuego, inundaciones y temblores, y ahora lo hacía con tormentas. Vagomun dejó caer la pala, cogió el saco embarrado y se zambulló para llegar a tiempo a la balsa salvavidas anaranjada, que se escapaba nadando sobre la cresta de espuma de una ola. Koberume se cogió de él. Los cuatro capitantes insurrectos del Prince Charles, aterrados por los vientos huracanados que venían desde el este a través de la noche oscura, como 10.000 aviones invisibles que zumbaran muy cerca de ellos, y por los altos regimientos de olas que marchaban bajo los vientos como granaderos negros, dirigieron el gran trasatlántico atómico en busca de protección a una de las desembocaduras del Amazonas. Las olas empezaron a romper contra el albatros otra vez, a pesar de su ancla marina. Un viento helado comenzó a soplar con fuertes ráfagas por el patio del ático, rizando los charcos de agua que allí había, y salía Riz y Jaqueles se retrocedieron otra vez hacia la sala empapada. Wolf lo negro dos cadáveres que pasaban flotando entre los despojos cada vez más abundantes. El corbete y el camión de los estudiosos de los platillos, con las luces delanteras como vigías, avanzaban a lo largo de la carretera de montaña, que tenía letreros sucesivos que indicaban el camino a Vandenberg 2. Ya en dos ocasiones los apretados pasajeros, en su mayoría, habían tenido que desenredarse y bajar para traspalar y levantar deslizamientos de rocas y gravano lo bastante grandes como para que se justificara gastar la última carga de la pistola de impulsión. En cualquier momento podía aparecer un aludante los rayos vigilantes de las luces delanteras del corbete. Sobre las ruedas traseras del camión resonaban rítmicas que además. La brisa del este que venía por sobre las montañas a sus espaldas era tibia, afortunadamente para los que iban exhaustos y a la intemperie, con excepción de Ixon y Pop, que iban en la cabina del camión. Salvo el de los motores y las ruedas, el único ruido que se oía era un sordo bramido rítmico y siseante que venía de adelante. El errante había salido dos horas después de la puesta del sol y ahora rodaba sobre las mismas montañas del este en el cielo de color gris pizarra. Su cálida luz vinosa y dorada creaba la ilusión de que era la fuente de la amistosa brisa. Ya no era del todo esférico, sin embargo, sino ligeramente giboso, como la luna dos días después de estar llena. Un estrecho cuarto creciente negro cortaba el borde de su mitad purpúrea en su faz de inyar como si, imitando los movimientos de la luna que había destruido, se dirigiera hacia el este alrededor de la tierra o, más bien, alrededor de un punto entre los dos planetas, rodeando flojamente su ecuador como una faja formada por un lazo cuajado de diamantes, el anillo de los fragmentos de la luna resplandecían y chisporroteaban. El camino ascendía ahora suavemente hacia un amplio collado cuyas laderas se elevaban en lisas cuestas de tierra hasta una cima baja, plana y rucosa. El corbete llegó a la cumbre del collado, se dirigió a la derecha y se detuvo haciendo sonar cuatro rápidos bocinazos y apagando las luces. El camión llegó junto a él a la izquierda e hizo lo mismo. Casi todos los miembros de la partida habían tenido ocasión, en un momento u otro de sus vidas, de mirar la niebla o una baja capa de nubes desde lo alto de una montaña o un avión, y ver los picos de las montañas alfarse desde ella, maravillándose de cuán planas y cuánto se extiende. Ahora las mismas personas tuvieron durante un segundo o dos o tres la ilusión de que estaban siendo testigos del mismo espectáculo otra vez, a la luna del errante. Este ilusorio océano de nubes nocturnas empezaba a 50 metros escasos más allá y no a más de una docena de metros bajo ellos, y se extendía hasta el horizonte del oeste siguiendo de cerca a cada lado los contornos de las colinas. Había sólo una isla baja y plana, pero tan grande que se prolongaba hasta perderse de vista más allá de las oscuras laderas de las colinas hacia el norte. Desde las islas brillaban escasas luces rojas y blancas, y la luz del errante revelaba dos conjuntos de edificios bajos y de muros y tejados de color pálido. Y ya desde los primeros momentos en que estuvieron mirando, hubo un ligero zumbido y un par de lucecitas rojas y verdes que llegaban oblicuas desde el sur, un avión acababa de aterrizar en la isla. Un estrecho de 400 metros separaba la isla de la tierra firme. Entonces la ilusión se desvaneció y uno por uno los estudiosos de los platillos fueron dándose cuenta de que no era un océano de nubes lo que se extendía hasta el horizonte, sino un océano salado, no agua en estado gaseoso, sino líquido, cuyas olas rompían rímicamente contra la ladera de la colina y el camino descendente a 50 metros adelante, que la isla era Vandenberg 2, y que el estrecho que había en el medio cubría, entre otras cosas, la autopista costera del Pacífico, donde giraba tierra adentro desde la base de las fuerzas espaciales, hogar del proyecto lunar, de Morton O'Perle y el mayor buforo Dumfries, de Paula Gold y Donald Merriam, aunque estos dos últimos estaban ahora en otro sitio. Al volante del corvete, Hunter sintió en el hombro izquierdo unos dedos que se posaron ligeramente al principio, pero que luego apretaron con fuerza. Puso su mano derecha sobre esa mano, giró la cabeza y miró la cara de Margo los rubios cabellos tirantes, los largos labios, las hambrientas mejillas, los ojos oscuros, y ella lo miró a su vez sin expresión alguna. Sin apartar la mano de la suya, les gritó a los del camión. Acamparemos aquí, junto al mar. Cuando baje la marea, entraremos a Vandenberg 2. Don Merriam miraba por el hueco del ascensor el círculo de cielo que giraba armoniosamente al compás de la tormenta rojinegra, como si se hubieran elegido los colores para que hicieran juego con su guía, de pie silenciosamente a su lado. El círculo crecía lentamente, luego con rapidez. Por fin, el ascensor se detuvo y su piso formó una vez más parte integral del pavimento plateado con gradados. Nada parecía haber cambiado. El pila de roca lunar que se precipitaba veloz todavía se elevaba como una torre gris que cuadruplicaba en altura al Everest. Más allá del pavimento vacío, las grandes estructuras plásticas se agazapaban en la distancia como un ejército de esculturas abstractas. El pozo bustezaba con sus barandillas de plata sin sostén. Entonces don vio que sólo un platillo decorado con el signo de guinea violeta y amarillo, revoloteaba junto a la baba yaga. Su nave espacial resplandecía como si hubiera sido recién bruñida, y en lugar de la escalera, colgaba debajo de la cabina un tubo de metal, grueso como un hombre, que parecía estar enchufado a la superficie del errante. Más allá de la baba yaga, la nave espacial rusa también resplandecía como recién bruñida, y un tubo similar de metal, de aspecto extensible, salía de su cabina, que estaba emplazada cerca de la parte anterior. El felinoide rozó ligeramente el hombro de don y dijo en su acariciante inglés mal pronunciado. Te llevamos junto a un amigo terrestre. Tu nave ha sido provista de combustible y ajustada, y va con nosotros, pero navegarás en la mía primero. Habrá una transferencia en el espacio. No tengas miedo. Paula Walt despertó con un sobresalto. Tijerisca rugía a su lado. Signo de exclamación abierta despierta. Vístete. Tenemos un visitante. El respimo que dio al despertarlo apartó un metro de la ventana contra la que había estado descansando, de modo que por el momento todo lo que pudo hacer fue tantear impotente la gravedad nula mientras intentaba quitarse el sueño de los ojos y la mente. El sol interior estaba encendido otra vez, y de nuevo las ventanas eran de color uniformemente rosa, creando con las flores el efecto de un invernadero combinado con un boudoir. Tijerisca estaba arrancando algunos objetos plegados por una puerta abierta en el panel de desechos. Procedió luego a arrojárselos a él. Signo de exclamación abierta. Vístete, mono. Uno de ellos se le enganchó en una de sus garras y ella lo desgarró furiosa y lo arrojó después detrás de los otros. Paul, o más bien su cuerpo, interceptó los objetos sin dificultad, pues habían sido lanzados con buena puntería. Eran sus ropas, bien lavadas, con fresco olor a algodón y a otras telas, aunque los pantalones no tenían raya. Los tomó torpemente y dijo con voz todavía soñolienta. Pero, Tijerisca. Signo de exclamación abierta te ayudaré, mono estúpido. Se la acercó deprisa y, cogiendo la camisa, intentó meterle un pie por la manga. Signo de interrogación abierta. ¿Qué ha sucedido, Tijerisca? Preguntó él sin ayudarla. Después de anoche. Signo de exclamación abierta. No me menciones nunca lo de anoche, mono. Rugió ella. La camisa se rompió y ella intentó meterle el pie en la próxima prenda que cogió, que resultó ser la chaqueta. Pero estás actuando como si estuvieras enfadada y avergonzada por lo de anoche, protestó él, sin tener en cuenta todavía sus esfuerzos por vestirlo. Ella dejó de hacer lo que estaba intentando, lo cogió por los hombros mientras estaban ahí flotando y miró colérica con sus ojos violetas los de él. Signo de exclamación abierta avergonzada. Repitió vibrante. Luego, muy fríamente, Paul, ¿has masturbado alguna vez a un animal inferior? Él se quedó mirándola a su vez como un estúpido, sintiendo que los músculos se le ponían tensos, especialmente los del cuello. Signo de exclamación abierta. No adoptes esa actitud de desconcierto. Le ordenó ella irritada. Sucede continuamente en tu planeta. De un modo u otro lo hacéis con el fin de obtener semen de los toros y los sementales para emplearlo en la inseminación artificial, y en otros casos. Él preguntó sin alterarse. Signo de interrogación abierta. ¿Quieres decir que lo que ocurrió anoche no fue una verdadera unión? Ella sí seó al oír eso, exactamente como un gato, y dijo con aspereza. Signo de exclamación abierta. Una verdadera unión hubiera hecho trizas tus frágiles genitales de antropoide. Fui una tonta, estaba aburrida, tuve lástima de ti. Eso fue todo. Por un momento, Paul vio con claridad que una superbestia, a su nivel, pude padecer neurosis al igual que los antropoides parlantes, puede sufrir ataques de irrealidad, hacer lo incorrecto, aburrirse, malgastar el tiempo y los sentimientos. Se dio cuenta de que solo y confuso debió de haber estado para pretender amar a un felino como si fuera una mujer, imaginar una pasión erótica por Miau. Pero en ese momento, Cijerisca le aplicó una cachetada con una de sus patas y rugió. No sueñes, mono. Vístete. El frágil puente de entendimiento que su intuición había estado construyendo se desmoronó, aunque esto no se hizo evidente enseguida en la superficie, porque siguió siempre sin alterarse. ¿Signo de interrogación abierta quieres decir que eso fue todo lo que significó la experiencia de anoche para ti? ¿Mostrarse amable con el animal doméstico? Ella dijo con firmeza. Mis sentimientos de anoche fueron, en un 90%, lástima por ti y aburrimiento personal. ¿Signo de interrogación abierta y el 10% restante? Insistió él. Ella apartó de él sus grandes ojos. No lo sé, Paul. Sencillamente no lo sé. Dijo muy tensa al tiempo que cogía su chaqueta otra vez. Oh, vístete tú mismo se seó exasperada, y se dirigió al panel de control. Pero hazlo deprisa. Nuestro vigilante ya está casi en la puerta. Paul no hizo caso de eso. Una ardiente maliza estaba inundando su fría desdicha. Lentamente, se quitó la manga de la chaqueta del pie y dijo con tranquilidad. Me parece que lo de anoche empezó tratándote yo a ti como a un animalito doméstico, rascándote bajo el cuello y acariciándote el pelaje, y tú recibiste todo esto con avidez. Respondiste como. El suelo rosa se elevó y lo derribó, haciéndole doler la espina dorsal. Ella dijo. He puesto la gravedad que es normal en la tierra para que pudieras vestirte. Oh, si tuvieras idea de lo que significa estar encerrada de este modo con un repulsivo cuerpo lampiño y una mente inferior, y tener que fatigar la garganta para emitir estúpidos sonidos. Ahora, por fin, él había empezado a poner atención a sus ropas, aunque sin prisa, localizando los calzoncillos y los pantalones y extendiéndolos para ponérselos. Pero al mismo tiempo su malicia estaba en busca de algo o cualquier cosa, no importaba qué, para devolverle el golpe. Lo encontró bastante deprisa. Tijerisca dijo lentamente, sintiéndose desacostumbradamente pesado pero muy cómodo al sentarse en el atrecio pelado suelo rosa para ponerse los calzoncillos y al estirarse para coger sus pantalones, te jactas de que nunca se te escapa un arduo mental. Por cierto, tu mente funciona mucho más deprisa que la mía. Presumiblemente, posees memoria idéntica de todo lo que sucede a tu alrededor, incluso de lo que espías en mi mente. Sin embargo, anoche, cuando mencioné las cuatro fotografías fundamentales de las estrellas que yo había visto fotografías de un planeta que hacía una salida en falso del hiperespacio, ahora me doy cuenta, me aseguraste que sólo pudo haber habido dos campos alterados, el primero cerca de Plutón y el segundo cerca de Venus. Bien, sea lo que fuere lo que piensas, hubo otros dos campos alterados, otras dos salidas en falso. A estas alturas, sintió que ella estaba penetrando en su mente. No obstante, continuó. Fueron la segunda y la cuarta de una serie, y en ellas aparecían Júpiter y la Luna. Su respuesta más bien lo sorprendió. Dijo bruscamente. Tienes razón. Tendré que cotejarlo con el errante sin demora. Podría ser. Aquello de lo que tenemos miedo. Se volvió rápidamente hacia el panel de control. Estaba ahora erguida sobre sus patas traseras, sujeta a la misma gravedad que Paul. Ve, dale la bienvenida a nuestro visitante. Se abrió el orificio que servía de boca de acceso en el centro del piso rosa y por él ascendió, sin ver a Paul, un hombre vestido con el uniforme de las fuerzas espaciales de los Estados Unidos. Apoyó pesadamente los codos contra los bordes cuando el campo de gravedad artificial lo afectó, pero evidentemente no lo sobresaltó demasiado, pues alzó rápidamente el resto del cuerpo y entró al platillo. Paul, que apenas se había puesto la camisa, también se puso apresuradamente de pie, y logró ver muy fugazmente el interior de un ancho tubo de metal corrugado antes de que volviera a cerrarse la boca de acceso. El recién llegado, después de mirar a Tijerisca, dirigió la mirada a su alrededor. Signo de exclamación abierta Don. Signo de exclamación abierta Paul. Creí que te habías perdido en la luna. ¿Cómo? Yo creí que tú estarías. No sé dónde, pero ahora. Los dos guardaron un torpe silencio, esperando que el otro empezara. Entonces Paul se dio cuenta de que Don lo estaba mirando de arriba abajo con curiosidad. Apresuradamente, se cerró la cremallera de los pantalones y se abotonó la camisa. Don miró a Tijerisca durante un buen rato. Luego miró las flores y los demás elementos que había en el lugar. Su mirada recayó otra vez en Paul. Levantó las cejas, extendió las manos desvalido y sonrió con el aire de quien dice, no interesa que el sistema solar se esté haciendo pedazos y estemos en un campo de gravedad imposible en un imposible platillo volante en medio del espacio. Esto es tan gracioso como una farsa de alcoba. Paul se dio cuenta de que estaba ruborizándose. Se sintió furioso consigo mismo. Tijerisca los miró desde el panel de control el tiempo suficiente como para decir rápidamente. Signo de exclamación abierta saludos, Donald Barnard Merriam. Por favor, disculpa a Mono, se avergüenza de su desnudez. Pero supongo que también tú estás avergonzado. Realmente, deberíais intentar usar un pelaje. Capítulo 40. Para los estudiosos de los platillos eran las dinosaurio y cuarto, como habría dicho Ann, pero estaba dormida. Por consiguiente, el errante estaba poco más o menos una hora y quince minutos más alto en el cielo que cuando el corbete y el camión habían ascendido uno al lado del otro al collado para contemplar la marea alta. Ahora ya habían cenado, se habían lavado y vendado los rasbuños y las raspaduras que se habían hecho al quitar las rocas del camino. Y más de la mitad de los estudiosos de los platillos estaban durmiendo dentro de los dos vehículos a su alrededor, envoltos, a pesar de la relativa tibieza de la noche, en chaquetas, mantas y los bordes de la gran lona. Tres figuras intimaban todavía alrededor del hornillo, donde hervía agua para el café. Bob, plegado sobre sí como una cochinilla de humedad y tocándose la dentadura por debajo de las mejillas apergaminadas con tanta solemnidad de acritu como si Dios fuera un dentista y él se dispusiera a demandarlo por incompetencia profesional. El escobillón, sentado con las piernas cruzadas en la variante más fácil de la posición del otot tobillo derecho sobre rodilla izquierda, rodilla derecha sobre tobillo izquierdo. Y mirando al dinosaurio que rotaba hacia el este sobre el errante, como si esa bestia dorada, que ahora tenía un aspecto más bien fálico, fuera el ombligo del cosmos, y el hombrecito, encuclíase apuntando los acontecimientos y las observaciones del día en su libreta de notas a la luz del errante. Hunter, que tenía cogida la mano de Margo mientras ella caminaba a su lado, se detuvo junto al hombrecito, le tocó el hombro y le dijo tranquilamente. Don't si, la señorita G. el hornillo subiremos a la cima por el camino. Si se presenta alguna emergencia seria, cinco bocinazos. El hombrecito lo miró y asintió con la cabeza. Desde atrás del hornillo, Pop miró la manta que Margo llevaba y luego apartó la mirada y dejó escapar a través de los labios un feo silbidito despectivo entre cínico y desaprobador. El escobillón abandonó su contemplación para mirar a Pop. Calle se le dijo con suavidad y calma. Luego miró a Hunter y a Margo y, por sobre ellos, al errante, y una sonrisa apareció en su cara fanática y obstreída, y con el índice derecho se trazó sobre la rodilla derecha pequeños arcos de Isis y dijo. Las lluvias de Ispan bendigan vuestro amor. El hombrecito se inclinó sobre su libreta de notas. Tenía los labios apretados como para ocultar una sonrisa o quizás ahogar una carcajada. Hunter y Margo cruzaron el camino. Anne y su madre estaban acostadas envueltas en mantas más allá de la sombra del camión, y a Hunter le pareció que Rama Jovan les sonría con los ojos abiertos, pero cuando se acercó vio que los tenía cerrados. En ese momento advirtió con el rabillo del ojo la presencia de una alta figura erguida en la sombra del camión. Tenía oscuras hasta la cara, sombreada por el ala de un sombrero negro doblada hacia abajo. Un estremecimiento le recorrió a Hunter la columna vertebral, porque estaba seguro de que que era Doc. Quería que Doc hablara y mostrara su cara, pero la figura solo alzó las manos hasta el sombrero, se lo hundió todavía más en la cabeza y retrocedió, metiéndose entre las sombras. En ese instante, Hunter sintió que los dedos de Margo apretaban fuertemente los suyos, y miró directamente entre las sombras del camión, pero la figura ya no estaba ahí. Siguieron andando sin comentar nada entre sí acerca de lo que habían visto. La hierba silvestre crujía ligeramente bajo sus pies mientras ascendía en la cuesta bajo el gris mediodía de la medianoche del errante. Tenían aguda conciencia del mar que estaba invadiendo las colinas a marea alta, en su máximo, a 15 metros de distancia, sus olas batían ya las laderas de las colinas, y del errante que invadía el cielo o, más bien, el espacio de la tierra, trayendo consigo su propio cielo oscuro y perlado, de una extrañeza que invadía la vida de toda la humanidad, de la tierra entera. Se dirigieron a un bajo saliente de piedra y de ahí a otro, y delante de ellos encontraron una roca gris rectangular cuya parte superior era plana, tan grande como el ataúd de un gigante. Margo tendió la manta sobre ella y se arrodillaron uno frente a otro. Se miraron intensamente sin sonrío, si sus labios sonrieron en alguna medida, lo hicieron con cruela, de manera devoradora. Los silencios entre las ondas de la marea se llenaban del rítmico latido de su sangre, más fuerte que el continuo estallido de las olas del mismo mar. Las colinas parecían responder como un eco a esos latidos y casi ceder moviéndose a su compás y el cielo parecía resonar. Margo abrió la cremallera de su chaqueta y puso junto a ella la pistola de impulsión, llevó las manos al cuello y empezó a desabotonarse la blusa, pero Hunter la reemplazó en esa tarea, y ella le recorrió el brazo con los dedos de la mano derecha hasta la barba, y se la cogió en el puño agarrando los pelos gruesos y hundiéndole los nudillos en la garganta. Entonces el tiempo pareció detenerse o, más bien, perder su urgencia de movimiento orientado, se convirtió en un espacio abierto en el que uno podía permanecer en lugar de un bajo corredor estrecho por el que uno estaba obligado a transitar. El mar y las rocas y las colinas y el cielo y el frío aire circundante y el amplio planeta en lo alto cobraron todos vida cada cual a su manera, convirtiéndose en las instalaciones de la habitación que constituía la mente mejor aún, en la mente que se prolongaba para abarcarlas a todas. Cuanta más conciencia cobraban recíprocamente de sus cuerpos, más, y no menos, intensa era la conciencia que cobraban de todo lo que los rodeaba, de lo más grande y lo más pequeño, hasta de la minúscula marca violeta, apenas de unos 3 milímetros de longitud, de la escala en la empuñadura de la pistola de impulsión, y tenían conciencia de las cosas invisibles, tanto como de las visibles, de los muertos tanto como de los vivos. Sus cuerpos y los cielos eran uno, el sol devorador cortejaba al oscuro cuarto creciente lunar y era por fin recibido por él. Llevaban dentro las crecidas mareas punitivas y el mar con su inmensidad y sus tormentas y, por cierto, su calma. El tiempo se ensanchaba con paso silencioso, por una vez sin entonar el hechizo de la muerte, sino integrando la muerte con la vida. Arriba, la dorada bestia fálica que se trasladaba al este a través del púrpura oscuro se convirtió en el dorso de la serpiente dorada enrollada alrededor del huevo roto, en la próxima cara horaria del errante la serpiente hembra que contiende con el productor de la simiente, lo estrecha y finalmente lo aplasta, mientras alrededor del gran planeta intruso los fragmentos de la luna resplandecían y danzaban, semejante a millones de espermatozoides, una danza de súplica, de rivalidad, de ferocidad alrededor del óvulo. Don Berriama había contado brevemente a Paula Gould sus experiencias en el espacio y a bordo del errante. Todo parecía confirmar gran parte de lo que Tijerisca le había contado a Paul, e hizo que reviviera en él el estado de ánimo que ella le había inducido con su narración, aunque estaba todavía afectado y ofendido por su posterior cambio de sentimientos. Ahora le estaba contando a Don lo que les había ocurrido a él y amargo la noche de la aparición del errante en el simposio sobre platillos volantes y junto al portón de Vandenberg y entre las olas levantadas por los temblores, cuando Tijerisca interrumpió con brusquedad. Signo de exclamación abierta basta de charla, por favor, tengo algunas preguntas que formularos. Estaba erguida junto al panel de control enramado, presumiblemente, había estado en silencioso contacto con sus superiores. Paul y Don estaban sentados en el suelo rosado, al otro lado del cual Miao efectuaba sus esporádicas salidas, haciendo piruetas, de los bancos de flores, evidentemente muy intrigada o, cuando menos, estimulada por la imitación de la gravedad terrestre. Signo de interrogación abierta habéis sido vosotros dos, seres, bien tratados aquí y durante los contactos que tuvisteis con mi gente? Don Elmerriam. Él se quedó mirándola, pensando en cuánto se parecía, salvo por el color del pelaje, a la felinoide que había visto atrapar a un pájaro de color topacio y beber su sangre con la actitud de una bailarina que toma un bocado después de la función en el teatro. Después que huí de la luna, gracias enteramente a mis propios esfuerzos, que yo sepa, fui cogido por dos de vuestras naves, escoltado hasta el errante, mantenido en una habitación confortable durante dos días aparentemente, y traigo aquí. Nadie habló mucho conmigo. Creo que mi mente fue vuelta del revés e inspeccionada. En una visión onírica se me mostraron muchas cosas. Eso es poco más o menos todo. Gracias. Ahora tú, Paula Gold, ¿has sido bien tratado? Bueno. Empezó él, sonriendo interrogativamente. Un simple sí o no será suficiente, dijo ella severamente. Pues entonces, sí. Gracias. Pregunta número 2, ¿habéis sido testigos de que vuestro pueblo de la Tierra ha recibido auxilio en varias ocasiones frente a las dificultades provocadas por las mareas? Paul dijo. Vi las cosas que me mostraste sobre Los Ángeles, San Francisco y Leningrado, incendios apagados por lluvias y mareas invertidas por algún campo de repulsión. Don dijo a su vez. Creo que vi imágenes televisadas de lo mismo en una habitación enorme del errante durante el tiempo que soñé o fui verdadero testigo en estado de vigilia. Fue un auténtico testimonio le aseguró ella. Pregunta. Dijerís que interrumpió Paul, ¿tiene todo esto algo que ver con las dos fotografías de las estrellas que no corresponden con las salidas en falso que hizo el errante del hiperespacio? ¿Tenéis miedo de que los que os persiguen nos alcancen y preparáis una defensa de vuestras acciones aquí? Don lo miró sorprendido. Paul no le había contado nada hasta el momento acerca de la historia de Tijerísca, pero ella simplemente dijo. Deja de parlotear, no, no, quiero decir, ser. Sí, es posible. Pero, pregunta número 3, en la medida en que estéis enterados de ello, ¿vuestros compañeros han sufrido por causa del errante? Don dijo con despereza. Mis tres compañeros de la base lunar murieron cuando la luna fue destruida. Ella hizo un breve movimiento de cabeza y dijo. Puede que uno de ellos haya sobrevivido, lo estamos comprobando. ¿Paula God? Justamente le estaba hablando a Don acerca de eso, Tijerísca. Margo y la gente de los platillos se encontraban bien cuando los vi por última vez, quiero decir, por lo menos estaban vivos, aunque en medio de las olas levantadas por los temblores que vosotros intentasteis disminuir. Pero eso fue hace dos días. Están todavía con vida aseguró Tijerísca. Los ojos violeta le resplandecieron y sus labios dibujaron una sonrisa humana y de cuando agregó, he estado vigilándolos, vosotros los mortales nunca os dais cuenta de cuánto se preocupan los dioses por vosotros, todo lo que veis son las inundaciones y los terremotos. Sin embargo, no os pediré que aceptéis mi palabra, os lo mostraré. Poneos de pie, por favor, los dos. Os enviaré a la Tierra para que lo veáis por vosotros mismos. ¿Signo de interrogación abierta quieres decir en la Baba Yaga? Preguntó Don mientras obedecía. Como esto es seguro de que lo sabes, está acoplada a este platillo por un tubo espacial y se me dio a entender que yo, es decir, que nosotros ahora, Paul y yo, podríamos utilizarla para volver a la Tierra. Creo que la Baba Yaga puede lograrlo si nos dejan sobre la atmósfera sin velocidad orbital como para qué. No, no, no interrumpió ella. Más tarde haréis eso, dentro de una hora o dos, digamos, y en el centro espacial de vuestro Vandenberg 2, que está solo a 800 kilómetros debajo de nosotros ahora, entre paréntesis. Pero ahora os enviaré a ir de un modo mucho más veloz. Poneos frente al panel de control. Permaneced juntos. Don comentó con una risa algo torva. Es como si fuera a sacarnos una radiografía. Tijerisca dijo. Eso es poco más o menos lo que voy a hacer. La luz solar dentro del platillo empezó a menguar. Miau, como si se oliera alguna diversión, salió haciendo piluetas de las flores y se restregó contra sus tobillos. Siguiendo un impulso, Paul cogió en brazos a la gatita. Margo y Ulter se habían vestido, habían doblado las mantas y habían empezado a caminar cuesta abajo cogidos por el brazo, estrechamente unidos entre sí y con el cosmos a la luz que los invadía después de haber hecho el amor, cuando oyeron una voz que llamaba débilmente. Signo de exclamación abierta Margo. Margo. Debajo de ellos, al pie de la cuesta, se extendía el campamento alrededor de los dos coches. Nadie se movía en él. La luz del errante, que descendía desde su faz de huevo con la serpiente, que mostraba figuras tapadas y acostadas. La sombra proyectada por el camión había disminuido de tamaño al haberse elevado el errante en el cielo, pero estaba todavía ahí. La voz, sin embargo, no parecía venir del campamento, sino del aire. Miraron al mar, y éste se había retirado diez metros o más, dejando una ancha franja de la ladera oscurecida hasta donde había llegado la marea alta. El agua que había ahora entre ellos y Vandenbergdo se parecía a un río conislotes aquí y allá. Levantaron la mirada y, contra el cielo gris oscuro, vieron las figuras ligeramente luminosas de dos hombres que descendían por el aire, erguidos y, sin embargo, con los pies inmóviles. Las figuras descendían de manera oblicua, velozmente y sin peso, y desaparecieron tras la ladera de la colina, a mitad de camino entre ellos y el campamento. Hunter y Margo se cogieron fuertemente entre sí, helados de terror y con la piel de gallina, porque los dos recordaron la figura que habían visto a la sombra del camión, y habían creído que una de las figuras sin peso era la de Doc, y la visión completa, otra manifestación fantasmal o continuación de la primera, aunque más pronunciada. Esperaron unos segundos y al no ocurrir nada más, avanzaron unos pasos más cuesta abajo. Margo miró hacia delante y retuvo el aliento con horror, retrocediendo dos pasos súbitamente, como ante una serpiente, arrastrando a Hunter consigo. En el suelo, delante de ellos, emergían las cabezas de dos hombres, con el cuerpo oculto por la tierra hasta los hombros. Las facciones resultaban borrosas, aunque una de las neblinosas caras le resultó familiar a Hunter. Los cuellos y los hombros identificaban a una de las figuras como un astronauta uniformado y, a la otra a la que le era familiar, como un civil. Se le ocurrió a Hunter de pronto como se parecía eso al encuentro de Ulises con los espíritus de los muertos en los infiernos. Estos dos espíritus no habían sido convocados por la sangre caliente derramada de un toro, sino por la propia sangre palpitante y la de Margo cuando habían hecho el amor. Entonces las dos figuras se alzaron del suelo, no por sus propios medios, pues no movieron manos ni pies, sino levantados por un poder exterior a ellos, hasta que sus pies tocaron la superficie del terreno, pero no como si estuvieran de pie sobre él, sino como si se hubieran quedado ahí flotando, frente a Hunter y a Margo, a dos metros de distancia. Entonces lo que estaba borroso se enfocó y Margo exclamó con voz estrangulada. Signo de exclamación abierta Don. Paul. Aunque se cogió de un ter más fuerte al pronunciarlo, también él reconoció la segunda figura. La figura de Paul sonrió y abrió los labios, y una voz que se sincronizaba perfectamente con sus movimientos, pero que no venía de la garganta, dijo. Hola, Margo y profesor. Discupe mi falta de memoria. No somos fantasmas. Esto es simplemente una forma avanzada de comunicación. De manera similar, la figura de Don dijo. Paul y yo te estamos hablando desde un pequeño platillo en el espacio, entre vosotros y el errante, pero más cerca de la tierra. Es maravilloso verte, Margo, querida. Así es con vino Paul. Me refiero a lo de estar en el platillo. Es el mismo que me recogió. Mira. Levantó algo que tenía en las manos. Aquí está Miau. La gatita permaneció quieta un instante, luego sus labios se echaron hacia atrás, emitió un siseo y se desvaneció en la oscuridad con un remolino producido por sus propias patitas. La figura de Paul frunció el entrecejo, se llevó una mano a los labios y se la chupó, luego explicó. Está excitada. Es todo un poquito extraño para ella. Margo soltó a Hunter, extendió los brazos y avanzó teniendo una mano hacia Paul, pero llevando la otra a la mejilla de Don y levantando la cara para besarlo. Pero la mano atravesó la mejilla y, con un pequeño jadeo nervioso no tanto provocado por el miedo, sino por la exasperación que le producía su propio nerviosismo, Margo volvió junto a Hunter. Somos solo imágenes tridimensionales explicó Paul con una sonrisa burlona. El tacto no se transmite en este sistema. Aquí, en el platillo, vemos vuestras dos imágenes, aunque no siempre juntas en el platillo, especialmente cuando estaban entrando en foco. Resulta algo bastante extraño, si me perdona que así lo diga, profesor. Me llamo Ross Hunter, dijo él, logrando por fin hablar. Don le dijo a Margo. Lamento ser tan insustancial que ni siquiera puedo recibir un beso, querida. Ya lo compensaré cuando realmente te vea. Entre paréntesis, he estado en el errante. Y yo he estado hablando con una de sus criaturas intervino Paul. Es toda una persona. Tendrías que verla. Quiere que nosotros. Hunter interrumpió. Usted ha estado en el errante. Usted ha estado hablando con ellos. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Qué quieren? Paul dijo. No tenemos tiempo de intentar contestar preguntas de ese tipo. ¿Cómo iba a decir? Nuestra, bueno, nuestra captora. Quiere que nos aseguremos de que habéis sobrevivido a las mareas y que estáis todos a salvo. Esa es la mitad del motivo de esta visita. Estamos a salvo dijo débilmente Margo, en la medida en que uno puede estarlo en la tierra. Toda nuestra partida ha sobrevivido hasta ahora detalló Barbitas, con excepción de Rudolf Brett, que murió en un accidente en la montaña. ¿Signo de interrogación abierta Brett? Preguntó Paul dubitativo, frunciendo el entrecejo. ¿Signo de interrogación abierta no lo recuerdas? Lo llamábamos Doc le explicó Margo. Pues claro dijo Paul, y llamábamos a ese ridículo viejo chiflado el escobillón, y al profesor Hunter, Barbitas. Discúpeme, profesor. Por supuesto dijo Hunter con impaciencia. ¿Cuál es el otro motivo de esta visita? Hacer saber que si todo va bien explicó Don, aterrizaremos en Vandenberg 2 dentro de unas pocas horas, probablemente, en mi nave espacial. Don, por lo menos, lo hará añadió Paul. Ahora tenemos que quedarnos allá arriba en el espacio. Quizás el errante esté en peligro, si está preparando una situación de emergencia. ¿Signo de interrogación abierta el errante, en peligro? Repitió Margo Increula, casi sarcástica. ¿Se está preparando una situación de emergencia? ¿Qué nombre le das a lo que viene sucediendo desde hace dos días? Hunter se dirigió a Don. Estamos a la vista de Vandenberg 2, como sabe, y tenemos planeado ir allí tan pronto como podamos. Estamos tratando de encontrar a Morton Apel y intervino a Margo automáticamente. Don le dijo a Hunter. Eso está bien. Si le lleváis noticias de mí, os será más fácil entrar. Dígale a Oppie que el errante tiene aceleradores lineales de 10.000 kilómetros de largo y un ciclotrón de ese diámetro. Eso debería convencerlo de algo. Me vendría bien que estuvieran enterados de mi intención de aterrizar de antemano. Miró a Margo, entonces podré besarte de manera adecuada, querida. Margo lo miró a su vez, y dijo. Yo te besaré a ti, Don. Pero quiero que sepas que las cosas han cambiado. Yo he cambiado y se acercó más a Hunter para indicarle a qué se refería. Hunter funció el entrecejo y apretó los labios sobre los dientes, pero luego la rodeó fuertemente con el brazo y dijo escuetamente. Así es, en efecto. Antes de que Don pudiera decir nada, si es que iba a hacerlo, el terreno se volvió de pronto rojo brillante, se desvaneció, y se volvió rojo otra vez. Lo mismo estaba ocurriendo con todo el paisaje, relampagueaba rojo, luego oscurecía y de nuevo enrojecía, como rítmicos y silenciosos fogonazos. Hunter y Margo miraron hacia arriba e inmediatamente apartaron la mirada de los enceguecedores resplandores rojos que se encendían y se apagaban en los polos norte y sur del errante, enrojeciendo rítmicamente sus capas polares y todo el cielo de la tierra. Nunca en sus vidas habían visto nada semejante a esas fuentes brillantes de luz monocromática. El momento de emergencia ha llegado dijo la imagen de Paul, la luz roja la atravesaba volviéndola aún más irreal. Tendremos que interrumpir esta conversación. La imagen de Don agregó. El errante está llamando a sus naves. Hunter dijo vigorosamente. Lo comunicaremos en Vandenberg 2. Os veremos allí. Opie, aceleradores lineales de 10.000 kilómetros y un ciclotrón de ese diámetro. Buena suerte. Pero las dos imágenes habían ya desaparecido. No se desvanecieron ni se trasladaron, sencillamente se apagaron. Hunter y Margo miraron hacia abajo la ladera de la colina iluminada de rojo. Hasta las olas estaban rojas, como la espuma de un mar de lava. El campamento estaba en movimiento, se agrupaban, señalaban. Pero uno de sus miembros estaba más cerca. Desde detrás de una roca, a unos 5 metros de distancia, el escobillón los miraba interrogativo, con envidia, a la luz roja que rítmicamente le bañaba la cara se veía en sus ojos un hambre insaciable. Gracias. 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 Gracias.